Para su mayor seguridad, Cinema 2000 le informa que la sala está provista de extinguidores en caso de riesgo de fuego. Dos puertas de evacuación en su costado izquierdo, más la puerta de ingreso. En caso de una improbable emergencia, las puertas de salida se encuentran perfectamente señalizadas y con su color de identificación correspondiente. ¡Muchas gracias! Cinema 2000 le da la bienvenida a su sala con tecnología 3D. Para disfrutar al máximo de la tecnología 3D, se deberá utilizar los anteojos especialmente diseñados que les fueron entregados en el ingreso de esta sala. Entregue los mismos, una vez finalizada la película, al personal ubicado al ingreso de esta sala. Para su seguridad, no camine con los anteojos puestos. Si desea dirigirse al baño, entregue los anteojos al personal ubicado al ingreso de esta sala. Le informamos también que los anteojos son sometidos a un riguroso proceso de limpieza e higienización. Para su mejor aprovechamiento. Recuerde, nuestro personal está a su disposición para cualquier duda o consulta. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video